Música Amiguitos apasionados por el fútbol, esperando que se encuentren muy bien Hoy estamos muy felices, muy contentos porque hoy es un día lleno de epicidad Como se darán cuenta, hoy tenemos estas dos joyas Explícales por qué amigo Capi Pues el día de hoy amigos míos, les vamos a dar el anuncio de quiénes son los verdaderos ganadores de estas dos joyas que tenemos aquí al final de este video Pero obviamente después de haber visto tres perronas jugadas, bastante sencillas, eficaces, bastante humildes diría aquí mi buen vecino Así es Que seguramente les van a gustar, les van a encantar y las van a entrenar Así que amigos, vámonos con lo bueno y a darle con este video Si ustedes son amantes de los skills sencillos pero de verdad efectivos El que veremos justamente ahorita que es el número uno Sin duda desequilibrará a su rival, le romperá la espalda Con dos sencillos movimientos, un pequeño tiki-taka Vámonos, te la aplico papá, hasta luego Segundo skill amigos, en el cual tendremos una finta bastante, bastante poderosa Con la cual dejaremos al rival lleno de miedo y por supuesto no nos llegará Así que amigos, si te gusta a ti, en este caso, dejar al rival aterrorizado y sin cadera Esta jugada te pertenece ¡Suscríbete al canal! Estoy casi seguro, cracks Pero efectivo, humillarlo totalmente Amigos, espero les haya agradado este video Y por supuesto esperamos que entrenen, practiquen todos estos skills Y se los apliquen en el partido de fútbol a su rival que tanto odia Bueno amigos, vamos al sorteo internacional de los titanes que tanto han estado esperando Voy a leer a los seis finalistas para que sea más rápido esta dinámica El primero es GeraFootball de Instagram Vecino Aquí su servilleta PaulinaFQ17 de Instagram Titanes EzequielYonBajoDeAnda de InstagramCapi SebasKills09 de TwitterTitanes Alex Hernández de YouTube Titanes Y por último tenemos a Itamar Paredes de Facebook Titanes Aquí amigos tenemos a los seis finalistas que cumplieron con todos los requisitos del concurso Hubieron muchísimos participantes No saben el tiempo que nos tardamos en escoger a los finalistas Pero estos son los afortunados Y vamos a meterlos a la pequeña tumbola que tenemos Todo es legal, todo es verídico, sin cortes, sin edición Los vamos a sacar uno por uno Y los últimos dos Son los afortunados ganadores De estos Phantom Y los Mercurial Verdes Así que amigos, vamos con el primero aquí, el interventor Está haciendo una pequeña sacudida Listo, listo Dale El batido ¿Voy primero? Dale Voy primero, a ver, vamos a ver Dale don, dale Es que no sé cuál me convence Vamos a ver este, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver este Uy, primer eliminado Primer eliminado Primer eliminado Uy Alex Hernández de YouTube Titanes Amigo Gracias Disculpa Siguiente Finalista A ver Que se quedó en la gloria Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver este Este, a ver Venga, venga Uy Muchas gracias amigo Itamar Paredes de Facebook de Titanes Itamar Ha sido eliminado Ha sido derrocado Que hay unos al final Agarra todos, todos, todos Venga Híjole, si quiere venir uno Ahí está Solo uno, solo uno Este Este Que es Un pequeño batido Uy Paulina FQ17 De Instagram Titanes Muchas gracias Muchas gracias por participar Tres eliminados Solo habrá dos ganadores Solo habrá dos ganadores Quedan tres Dos pares Estos Y las joyas Mercurial Amigo El último Los últimos dos que quedan Se los llevan Así Así que O sea que este Ya, adiós Queda destrozado Se quedó en la gloria Porque neta se quedó así A ver Mucha suerte a todos Mucha suerte Ambores ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo Ya lo tengo Él es Él es El cuarto finalista Que se quedó a la gloria Ezequiel De Anda Ezequiel de Anda De tu Instagram Mi modo Sorry amigo Te maté Quedan dos Estos dos que vienen Son los dos Afortunados ganadores Vamos a hacerlo así El que ahorita saque Es el ganador de los Mercurial Y el último De los Phantom De los Phantom Va Va Me late Vamos a ver Quien se puede ganar Estos están atorados Ahí está Lo tengo Ya ninguno Ningún cambio Es este Este amigos Este Hijo Este Este es El ganador de los Mercurial Y es Sebastián Skills Muchas felicidades Muchas felicidades amigo Sebastián De Twitter De Tanes Muchas 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 felicidades De estos Mercurial amigo Miren Estas joyitas son para ti Ahí está Se están cayendo Ahí está amigo Mira Estos son Son tuyos Van a llegar hasta tu casa Muchas felicidades crack Ahora sí Este es el bueno De los poderosísimos Phantom Jera Fútbol Muchas felicidades crack Espero te emociones Al llevarte estas joyotas Muchísimas felicidades a todos Y Aplausos Aplausos Hubo Muchísima reacción Y por supuesto Vamos a seguir con estos concursos Con estos sorteos Internacionales Porque aquí Damos de todo Muchísimas felicidades A los dos ganadores Hasta aquí ha llegado Este video Del sorteo Y de estos Tres jugadas Increíbles Yo soy el vecino Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video Bye Felicidades